¿Está rico? ¿Está rico? ¿Qué? No, oigan, hay que querer, que ahorita que estaban platicando sus historias, yo también, verá que las escucha a uno, que dice, a donde la dice, tiene sus historias, cada parque tiene sus historias, todos, ustedes no se, todos se ven, todos se nos contamos. Y ya ve que uno pasa, por gustos, yo quiero ir a la cantadora, yo quiero ir a la cantadora, yo quiero música, ponga así la música, ponte la revita, ponte los freveys, ponte los freveys, no lo sabes, no lo sabes, venga los freveys, venga los freveys, venga los freveys, se va a echar el campo de Sinaloa, se va a echar el campo de Sinaloa, Marrocos, sí, échate el capito, échate el capito, échate el capito, les quiero dar las gracias a todos por acompañarme a celebrar el primer año de mi bebe, Vamos a acompañar siempre Aplausos Se ganaron 25, 50 Gracias Vamos Y se va Percántale Ea, ea ¡Gracias!